Mamiarga Mamiarga Dale bailar Jajaja Oh Que rico Aaaa Oh Oh Aaaa Aaaa Agarralo Jajaja Oh Aaaa Aaaa Pero van a seguir Aaaa 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 Me jodan Me jodan Si mierdan Quero ver? Me jodan mi, me jodan mi, aqui tambien Con que ma? No es ma, ya tiré, como que esta despegada a mi rayo ma Arde, dale Aaaa Que hago? Estas dorando a verga pollo